Todo lo toca el mar con sus orillas. Su presencia no se hace nunca ambigua. Una concreta luz, la declinante ondulación de las colinas, un camino terroso poblado de retamas, la cualidad distinta y sugestiva de los aires y otras cosas que sería prolijo enumerar porque todo el mundo reconoce. Nos anunciaron siempre esa inminencia azul, esa proximidad deseante y deseada que pronto aprendimos a enlazar con la esperanza. Más firme en la memoria, más perdurable que ninguna otra circunstancia, vivida o simplemente imaginada, es esa sensación de estar llegando después de mucho tiempo a sus provincias espaciosas. La sensación que nos remite finalmente a sus bahías, a su violento abrazo cumplido y luminoso. Todo lo toca el mar con sus orillas, lo anuncian unos pasos siempre iguales, una misma verdad indiferente al peso de los años, al cambio de los climas, al apretado cerco de piedra o de arenisca que envuelve y que detiene una presencia siempre idéntica. ¿Y qué lugar es este que nos llama? ¿Qué quiere que corramos a su encuentro guiándonos inconfundiblemente hacia su dulce y rumoroso inicio? Todo lo toca el mar con sus orillas. Y en todos los paisajes, y en todas las palabras, en todas las pasiones ocultas o aplazadas, hay algo contenido y fuerte que secretamente tal vez le corresponde.